¿Qué hay gente? Aquí estamos en Ruined King de nuevo y vamos a continuar porque nos quedamos aquí en el ascensor y vamos a ir rápidamente para no perder tiempo, ya que no estamos avanzando muy rápido, pero el juego tiene muchas conversaciones, al menos ahora al principio, que supongo que para introducirnos a los campeones y contarnos un poco la historia pues será así. Es normal que tardemos más de la cuenta, entonces nada, vamos a avanzar. Vamos a ver que aquí he visto un cofre. Perfecto. Aquí tenemos otro cofre, pero que está por abajo, si no recuerdo mal. Y nada, la verdad es que de momento sí que es verdad que, como he dicho antes, nos están contando demasiadas cosas y es un poco paradito, pero supongo que esto, conforme vayamos avanzando, pues tendrá más chicha. O sea, como veis aún nos están enseñando incluso tutoriales. Aquí, pues básicamente que podremos comprar por oro, ¿no? Ajustamos la cantidad con R y tal. Vale, pues sí, aquí tenemos pociones que no voy a comprar ninguna porque tenemos bastantes, así que vamos a pasar. Y a ver, porque nosotros tenemos que ir para abajo, pero vamos a ir viendo un poquillo por aquí. Mira, el gran robo de esa filita. Hola, Orlip. El conde está cabreado. Dice que el amuleto no ha funcionado y que su novia rompió con él en la plaza pública. Vino a la tienda y me disparó. Lo siento, pero estoy sangrando. Tendrás que ir a robar sin mí. No puedo mover la pierna, así que no te serviré de mucho. Ve con cuidado. La familia Sir Mago sabe quién eres. Después de dispararme, el conde dijo que los Sir Mago iban a disecarte para exhibirte en la casa de los horrores que hay debajo de los muelles del matadero. He estado ahí y no me gusta ni un pelo. No es un buen sitio para poner a nadie. Es como un circo. Les ponen ropa ridícula a sus enemigos muertos. Siento este lío. Es culpa mía. Hice que el amor tuviera demasiada lujuria y poco amor. El conde está chiflado. Ten en cuenta, ten cuidado con él también. Buena suerte con el robo Garón. Vale, de este, si no recuerdo mal, creo que no hemos conseguido ninguno, ¿vale? No está por aquí. Esta zona es problemática. Vamos a pillar. Es que me ha parecido ver que había como un cofre por aquí, ¿no? Aquí tenemos potis. Ahí está. Será el cofre, supongo. Hacemos una conversación. Vale. Vale, hay más cofres y tal por ahí, pero iremos después. Vamos primero a lo de Miss Fortune. Que es lo que nos interesa, ¿vale? A ver cómo continúa esto. Y estamos aquí en el distrito de aguas estancadas. A ver qué pasa. Aguas estancadas es como una cordillera de barcos y casas. Llega hasta donde alcanza la vista. Lleva un tiempo a acostumbrarse, pero al final es un hogar como cualquier otro. El caserón de Sarah Fortune está bajando por ese ascensor, pero primero vamos a probar las existencias del mercado. Aún no conocen los peligros que esconde esta ciudad. Y ahora es el momento de equiparse y prepararse para lo que está por venir. Vale, igual podemos comprar armitas y cosas aquí, ¿no? A ver... Tenemos cofres y tres zonas de comprar. Voy a pillar el cofre. Ahí está. Y a ver aquí que tiene. Este es el herrero y tiene armitas. Bastante frescas. Para este gel que tengo puesto ahora mismo. Pagan bastante más, tengo que decir. Este sería como el mejor para pillar. Tenemos también trajes, ¿vale? Es que da bastante más daño, ¿eh? Es que locura, tío. Mira, me voy a pillar este. Lo he pillado, ¿no? Vale. Y vamos... Esperate un momentito. No tiene el... No puedo elegir armas para el brown. No tengo que hablar con el brown para que salgan del brown. No. No tiene armas del brown. Vale. Y no podemos pasar por ahí. Perfecto. Pues vamos a continuar. Vamos a... Ir hacia la de Miss Fortune. Porque realmente por aquí no creo que haya mucho más. A lo mejor algún barrilito. Ahí está, como este. Pero no da mucho dinero. La verdad es que no renta mucho, ¿eh? Aquí podemos entrar. Vale. Está cerrado. Pues vamos para abajo. Qué guapo. Molaría tirarse ahí con la R, ¿eh? Está muy chulo, la verdad. El juéguete. Eso sí. Tengo unas ganas espectaculares de gastar al Yasuo, ¿eh? Porque es de los que más me gusta a mí del LOL. Y creo que es por aquí, ¿no? Hostia, ¿aquí nos pegamos con enemigos? Sí. Eh, tu madre mía. Quería pegarle con el brown. Pero no me ha dado tiempo. Así que mira. Voy a hacer una cosa. Voy a ponerlo en velocidad por dos. Porque estos son combatillos así más normales. Hostia. Cómo me han bajado al brown, loco. Vamos a meternos un escudito. Y aquí vamos a pillar... Otro tentaculini. Vale, les pone escudo porque estaban dentro del área. A los cabronacos. A los cabronacos. Voy a matar a este. Y atacamos con la Q. A tu casa. Y voy a bajar la velocidad. Porque la verdad es que va muy rápido. Y en una de esas tempanas... Y te han volado a un personaje. Por lo que me estoy dando cuenta. Así que... Voy a atacar. No puedo... Vale, con velocidad puedo. Toma, toma, toma. Conmoción por tres. Ostras, que también aplica la conmoción, eh. Y roto, chaval. Ostras, pues eso no se me había ocurrido, eh. Pero es muy buena sinergia. Pillas un par de tentaculillos. Y, madre mía, la que nos ha salido aquí ahora, tío. El brown lo tenemos ahí dentro del área. Entonces, guiará escudito. Así que... Si hacemos esto, nos metemos también. Y sería lo mejor. Porque así nos curamos. No estáis listos. Y nos pone escudo. Ahí está. Con... Brownie, que tiene 78 escudos, voy a hacer un inquebrantable. Y atacamos otra vez. Pues me voy a meter... Me voy a meter este. Le pega a todos. Vale, curita ahí. Perfecto. Bocado. Toma eso por ahí. Hop. Bueno, otro de esos me los cargo a todos. El brown está rotillo también, eh. No sé si tendría que chetarlo más a él. Y hacer más tan cala y la hoy, la verdad. Vamos a... Rematar a alguno, ¿no? ¿Cuál es el que ataca? Este. Pues vamos a atacar a este. Ah, para tu casa. Ahí está. Perfecto, lo matamos. Escudito para el brownie y para los otros dos también. Me cago en todo. Voy a meterle esto a ver si le metemos la conmoción con los tentáculos. Lo bueno es que el brown tiene escudito. Bueno, ya no, pero me ha tanqueado bastante, la verdad. Conmoción por dos, ahí lo tienes. Y voy a meterle uno aquí. Porque así, si no recuerdo mal. Vale, no tengo maná. Qué putada. Qué putada, pues. Le pego con esto. Claro, no la había mirado que no tenía maná. Que soy tonto. Y digo, bueno, le meto uno de esos en aria y me los cargo a los dos. Pero va a ser que no. Bueno, pues ya que estamos así, aprovecho y voy a curar al brownie. Es el que va a cobrar, ahí está. Y con este, si hago ahora el ataque en... Vale, voy a hacerlo aquí. No, hay que hacerlo aquí, si no, no lo matamos. O sea, ataque también porque si no, no me da tiempo a curarlo. Como lo mate antes de curar. Vale. Va a tu casa. Venga, cracks. Supongo que me habré pegado con dos mobs. Porque había dos mobs de bichos, ¿no? Alrededor de mío. Espero que no me esté siguiendo ahora al otro que había también, si no. Vale, sí que es por eso. Mola. Entonces, si vas haciendo un pegote, también es una putada. Un pegote de enemigos por ahí. Porque te tienes que cargar a todos los que cojan el pegote. Está bien para farmear incluso. Porque lo hacen más del tirón. Pero se te puede liar la cosa, la verdad. ¿Qué? ¿Cómo? No. Nagakabouros no pone a prueba a las bestias. Lástima. Brown conoce a algunos elnux dignos. Vale, a ver por aquí. Vamos a seguir. Tendríamos que llegar ya dentro de poco. Vale, cuidado aquí. Fortune ha matado a nuestro capitán. No podemos tolerarlo. Yo digo que le enseñamos una lección. A saquearlo todo. Estamos a punto de convertirnos en los más ricos de la ciudad. Pero vamos a repartirlo a partes iguales que es lo que habría querido el capitán Thorne. Vale, este es el que nos cargamos en el primer capítulo. Anda, pero si parece que tenemos público. Quieren llevarse el oro. El oro de la tripulación del capitán Thorne. ¡Ostras! Estamos jodidillos, ¿eh? No es mal que ha salido el área de curación. Bloqueo bajo. Reduce todo el daño recibido por ataques de la fila de equilibrio y velocidad. O sea, que hay que atacarle con poder. La postura de... Sí, de poder. Pues... A ver, tengo potis que dan vida, maná y cosas. De hecho, incluso estaría bien... Mira, me voy a echar una con el brownie para curarme maná, vida y me meto en lo de vida también. Y así me curo. Y aquí vamos a ir a por este. Gracias al bocadillico me acabo de dar cuenta que podemos ver a quién va a atacar. Porque no me estaba fijando mucho en eso. Pero a veces le sale un bocadillo en la cabeza. Como a ese gordico ahora mismo. Y va por el brown. Vale, eso nos sirve para saber... Pues que nos podemos echar esto, por ejemplo, ¿no? O sea, reducir el daño. Y mi... Objetivo yo creo que va a ser quitarme a este primero. No sé por qué me da que... Que va a ser lo mejor. O sea, es que pegan tres veces cada uno, ¿eh? Madre mía. Además el tentáculo, no sé por qué, se va todo el rato a pegarle al grande. Vale, si hago esto me meto en el área. Ya lo tengo cargadito. Y vamos a meternos... Yo creo que un escudito, ¿no? Me puedo meter en el área. Claro, pero tengo que gastar esto. Pues mira. Perfecto. Nos curamos los tres. Pero tú te llevas eso, crack. Y además si te pega algún tentáculo... Ahí está. Conmoción. Y te voy a meter... Este para quitarte ya de en medio. ¡Madre mía! ¡Cómo pega el gordo, eh! ¡Madre mía! ¡Madre mía, chaval! Me ha pegado una carchota espectacular. Mira, voy a meterle un toque y al menos le metemos la pasiva. Estaría bien... Curar a mi colega, la verdad. Metemos uno de poder. Y nos metemos dentro. Y aquí vamos... A defendernos. Creo que es lo mejor. Ya tiene puesta la pasiva al otro. Vale. Perfecto. Lo ponemos ahí bien cargadito de vida. Vale. Vale. Ahora ya ha pegado algo más normal. Que antes me ha pegado una de 70. Que no veas, ¿sabes? Me va a tocar pegar normal porque si no... No cargamos... Mana. A ver ahora... Si hacemos esto... Tenemos una probabilidad de invocar... La verdad es que este está muy bien. Además, contra estos enemigos que pegan tres veces. Si me meto uno de poder, me meto. Pues mira, te voy a meter este. Esto acaba de empezar. ¿Cómo? Eh, yo digo... ¿Qué quiere el titi? Vale, mordisquito invernal. Y te voy a meter. Sé que en velocidad no le pego mucho, pero me... Tengo que meter en el área esa para curarme. Empujamos para atrás. Y te damos aquí una buena castaña. Vale, vale. Aguanta el tío este, ¿eh? Hay que meterle al saco. Bueno, hace aquí... Un poquito de cumbia. Voy a meterle... Para que no llevo con el de poder. Con este me paso. Nada, pues le tengo que meter... Con poder. Pero es que le tengo que meter con poder. Si no, no le quito nada. Vale, ya le hemos quitado la mitad de vida... Pero se cura el mamonaco, tío. Porque está dentro. Joder. Vale, pues no te da otra. Tengo que pegarle normal. Así sí que están más durillos, ¿eh? ¿Es difícil? No veas tú. Madre mía la que me ha pegado, Julias. Tengo ahí. Se meto en poder, pues... Seguimos sin estar dentro del área. Y aquí vamos a seguir cargando. Un poquito de maná. Ahora no nos hemos metido ninguno, ¿eh? Ahí dentro. Vale. Con este me puedo llegar a meter. Con un mordisquito. Y me curo, ¿no? Ahí está. Mordisquito para ti. Y vamos con uno de estos en fuerte. Madre mía, tú. ¿Para que vuelvas a formar? Venga, pues vuelve tú. Garanchoa. Qué putada. Pues mira, le voy a pegar. Sea lo que Dios quiera. Si me lo mata, que me lo mate. Se cura el mamonaco, tío. Vale, voy a meter una furia de estas. Porque si no me va a matar al brown. ¿Y atacamos otra vez? Pues mira, te llevas otro. Venga. Pa' tu casa. Además, el brown como se va curando... No es mucho 10 de vida cada turno, pero al menos se va curando algo. Venga, dame, dame. Y Dios. Madre mía, loco. Cómo pega, ¿eh? Espectacular. Tía, pa' tu casa ya, crack. Hostias, tío. O al final, por querer tanquear un poco más y me parte la cara, ¿eh? Increíble. Vamos a ver. Porque no veas, ¿eh? Vale, ya hablamos, ¿no? Vale, me están esperando. Y Fortune dijo que anduviera pendiente de Tila hoy, ¿no? Dice, adelante pasa, se reunirá contigo. Coge ese ascensor y llegarás directamente al salón. Y olvídate de cotillar por ahí. ¿Todo listo? Sí. Pues nos vamos para allá. A avanzar directamente al salón. Vale, que se quita en medio, voy yo. Venga, pues vamos para allá. A ver qué dice Miss Fortune, a ver si se una a nosotros o no. La verdad es que para equilibrar un poco la cosa estaría bien, porque ya está a nivel 9, si no recuerdo mal, la Miss Fortune. Y para tener una que haga daño, la verdad estaría bien. Porque el Brown y el otro para meter buffillo, la Hilao y tal, pues está guay. Pero para hacer daño tienes que pasar un par de turnos, si no, no se... No pegan nada con los tentáculos y tal. Tienes que sacar unos cuantos. No sé si las cosas están mejor o peor que cuando estaba Gunplan. Hombre, pues no lo sé. Yo tampoco. Supongo que es mejor, ¿no? Porque Gunplan va por ahí matando peña y esta al menos puedes hablar con ella, ¿no? Eh, un cofre aquí escondido. Pociones. Las pociones yo creo que en difícil sí que las vamos a gastar un poco, ¿eh? Porque, madre mía. Molaría que hubiera una hoguerita también, te digo, de estas para descansar, ¿sabes? Largo de aquí. Venga, pues vamos para allá. Para el otro lado. Perfecto. Aquí sí que ya la base, porque además esto lo conocemos, que aquí es donde está la Miss Fortune. Vamos a hablar con ella, que tendría que estar aquí arriba. Y ahí está. A ver qué dice. ¡Qué magnífico hogar! Es como un palacio. Pero, ¿qué ha pasado aquí? Algo malvado ha atravesado este lugar. ¿Lo percibes? Paralización y podredumbre. Bueno, ahí está mi niña. Ha pasado mucho tiempo. Empezaba a pensar que me estabas evitando. He estado ocupada, manteniendo la armonía entre los burro y la gente de tu ciudad. Tal vez no puedas verlo desde lo alto de tu trono. Uy, uy. Tienes motivos para estar molesta conmigo. Aguas estancadas ha cambiado desde que tomé el mando. Y admito que no siempre ha mejor. Quizá no me hayas perdonado por buscar a Gunplank. Sé que hubo algo entre vosotros en su día. Anda, que estaban liaditos. Y espero que entiendas por qué tuvo que pasar lo que pasó. Háblame. Quiero arreglar las cosas entre nosotras. No estoy ciega, Sara. Sé que no me has llamado para que arreglemos nuestras diferencias. Algo terrible ha sucedido aquí. ¿Alguien te atacó? Alguien no. Los caminantes de la niebla asesinaron a los míos. La última vez la niebla consumió la ciudad. Pero este ataque iba dirigido a mí. Me parece sorprendida. La diosa me consiguió una visión. La niebla negra propagándose por las Islas de la Sombra. aumentando su poder, envolviendo el mundo. No hay tiempo para jugar a las adivinanzas con tu diosa. Los caminantes invadieron mi cuartel. Y acabaron con una docena de mis mejores hombres. ¡Casi matan a Raffen! No me subestimes, y ya hoy. Haré lo que sea con tal de evitar que esto se repita. Raon también se ha enfrentado a la niebla. ¿Este quién es? ¿Este tío quién es? A ver. Soy yo, Raon de Freljord. Como si lo conocieran en todos los lados, eh. ¡Uh! Metiendo cañita, eh. A Miss Fortune. Pero esto es diferente. Hace años, cuando detuvimos Harrowin en Puerto Gris, creíamos haberla destruido. Pero... Hostia, Harrowin, eh. ¿Nos? Ahora te hace llamar la gobernante de Aguas Estancadas. ¿Por qué pides mi ayuda? Creía que me había explicado con claridad. Haré lo que sea para proteger mi ciudad y a los míos. Seré la líder que Aguas Estancadas necesita. Y para conseguirlo, te necesito, maldita sea. No puedo ir a investigar Puerto Gris yo misma. Tengo que atender a los heridos y defender la ciudad. Ah, que no se une ni a nosotros. Tenemos que ir por ella a dar una vuelta. La niebla negra es mi deber como portadora de la verdad. Es garadura, ¿no? Y por qué creo que la diosa me ha puesto en esta senda. No por ayudarte. Me ha explicado. No lo que quieras, sea por el motivo que sea, te estoy agradecida. Si tu amigo, el guapo o tú averiguáis algo, sabéis dónde encontrarme. Pero Brown tiene una miradita que las vuelve locas, eh. Destrucción. Destrucción. Reúnete con Miss Fortune completado. Perfecto. Y a ver, entonces ahora tenemos que ir a Puerto Gris, ¿no? Según he entendido. Mientras tanto, en Puerto Gris. Cuidado, a ver, ¿qué pasa ahí? Cuidado ahí. ¿Qué quién es? ¿Cómo? Su cadáver, más bien. Todo el mundo sabe que Fortune lo quemó vivo en su propio barco. Y nosotros acabaremos peor que él. Hostias. Mira el Gunplan, ¿eh? En Puerto Gris. Es que a veces los muertos vuelven. Y me pregunto si vosotros también. Qué guapa está la voz del Gunplan, chaval. Piensa que no has estado. Y necesitas a todos los que puedas. Con él, no recuperaré mi ciudad. Fortune sobrevivió. Esas cosas que mandaste solo agitaron el avispero. La hicieron más peligrosa. Eso fue un adelanto de lo que está por venir. O sea, que los mandó este, los de la niebla. Pero, ¿para qué quieres esta basura? No sabes lo que estás mirando. Estos artefactos, Buru, son las llaves del reino. Sí, claro. Con suerte sobreviviremos para ver qué tienes planeado. Relájate. Mi trabajo casi ha terminado. Cuando regrese, la niebla negra estará bajo mi control. Ojo que sí que es él, ¿eh? El culpable. Ojo a la niebla entre aliados y enemigos. No lo necesitará. Lleva eso al cuello. Que tus hombres no se alejen. No hagáis tonterías. Y las nieblas de Puerto Gris os ignorarán. Ojo al amuleto inhibidor. ¿Vas a volver ahí? ¿Necesitarás esto más que yo? Ya no. ¡Hostias! La dama barbuda. A sale ahí una sirena con bigote. ¿Qué pasa? Buenas noches. ¿Vivo o muertos? Es mi destino. Si alguna vez vuelvo a ocupar ese trono, más le vale a mi aliado cumplir con su parte del trato. Buah, chaval. No sé si será enemigo o aliado, pero la verdad es que molaría un montón gastar al gun plan ahí con los barrilicos y todo. Estaría espectacular. Y vamos a ver si estamos ya en los puertos o tenemos que ir desde la base de Miss Fortune. Supongo que tendremos que ir desde la base. Aunque la verdad es que me ahorraría un pateillo, ¿eh? Los muelles de agua estancadas. ¡Ojo, Yasuo! Me han cambiado la voz a Yasuo. No me diga eso, ¿eh? Eso no es espuma de mar. Mira dónde pisas. No sé qué te trae aquí, pero espero que sea breve. ¿Qué tiene la voz porno? ¿Qué tiene él, tío? No noto distinto la voz. Ah, que no sabes ni quién es si estás por ahí con ella, ¿no? Muy bien. O sea, hasta yo. O sea, que... La de Ari sí que es la misma voz, pero la de Yasuo... Muy bien. Vamos. La de Yasuo, permíteme dudarlo, baby. Tendré que escucharlo hablar un poco más, pero... No me ha volado nada. Te lo digo. Vale, pues ahora estamos con Yasuito y Arisia. Oye, tú, ¿eres el mercader que comercia con artefactos Bastaya? Psss, oye, baja la voz. Este asunto es serio. ¿Quieres comprar? Si sabes algo sobre los artefactos Bastaya, será porque eres coleccionista. Dicen que vendes piedras solares de los Besani. Así es. Pero esos Bastaya llevan tiempo extintos. Sus piedras solares son muy raras. Hace poco que vendí una. ¿Quién era tu cliente? Me temo que no puedo darte nombres. Cuido de mis clientes. Díselo, anda. Saldremos todos ganando. Una cedra a lo que habrá comprado el Gunplan, ¿no? El amulético ese. Ojo, le ha encantado ahí con el corazón, ¿eh? Qué putita. El cliente se llamaba Malik, de los Garcios Dentados. Dijo que se iba a Puerto Gris. Sí que es lo que tenía el Gunplan, ¿eh? Puerto Gris. ¿Eso queda cerca? Qué cerdica. El serdar está maldito. Y quién no lo veas. Qué cerdita la Ari. ¿Un Garcio Dentado? El Gunplan, por supuesto. No le tienen miedo ni a Fortune. Yo no me metería con ellos. Yo tampoco. Déjame en paz. O sea, quién es el Yasuo, papá. A la hora sí que me suena más la voz del Yasuo a cómo habla Yasuo. Igual es que el doblador no estaba acostumbrado a hablar mucho, ¿no? Porque como Yasuo tampoco es que haya salido muchas cinemáticas del LoL ni nada. O vamos a ver si nos dejan parar ya o qué. Oye, que te echa el corazón latino, ¿eh? Madre mía. Bolsón de dinero, ¿no? Corazón latino ahí de la Ari. Ahí está. Todo en orden. Pues no molaría, chaval. Vale, Yasuo con una botellita ahí de Shack y ya te la has conquistado, te lo digo, ¿eh? Vamos, vamos a ver. Eh, ya está bien, ¿no? Vale, lo tiene como guardaespaldas, ¿no? Pucotrato. ¿Qué más da? Mis talentos nos han conseguido lo que queríamos. Pero yo soy humano y tú... Tú eres Bastaya. Sabía que no podría esconderlo mucho tiempo. Conozco a muchos guerreros Bastaya. Con plumas, con pelaje... Pero a ninguno con tus talentos. Soy la última de la tribu de los Besani. Y no, no solo pasa tiempo entre humanos. Cuando embarcamos en Jonia, hacía cien años que no pasaba tanto tiempo entre humanos. Para los tuyos, cien años no son nada. Bueno, si estás sola, se hacen largos. Mira, me da igual que seas una Bastaya con magia poderosa. He hecho una promesa. He venido para ayudarte. Si puedo hacer cualquier cosa para protegerte, cuenta conmigo. Pero tienes que contarme las cosas. Siento... Cierto dolor tras tus palabras. Algo te pesa en la conciencia. Necesitas esto mucho más de lo que creía. ¿Ese es otro de tus talentos? Uno de muchos. Me llamo Yasuo. Puedes llamarme Ari. Cien años se hacen muy largos cuando estás sola. Eres más hermosa que cualquier flor. ¿Y ese quién es? Déjame, por favor. Mi magia. No puedo controlarla. No me importa. Soy tuyo. No. Que soy... Un monstruo. Hostia. Esta Ari no me la habían enseñado a mí nunca, eh. Endemoniada, eh. Estaría con la ulti, chao. Madre mía. El novio la ha dejado chumurrao ahí, ¿sabes? Madre mía, hijo mío. Pero esto es un bastalla o un vampiro. ¿Qué pasa aquí? Hace demasiado tiempo que no convivo con humanos. Sus sentimientos, sus recuerdos. Si no me contengo, los consumiré todos. Es un dementor. Es un dementor. Mira, traicionando al Yasuo. Me acaban. Dime que gastamos al Yasuo a partir de ahora. Dímelo ya. Más tarde, esa misma noche, se están explayando aquí con las conversaciones, eh. No veas. ¿Se ha ido a Puerto Gris sola? Madre mía. ¿Acaso he dicho algo malo? Si salgo ya, quizá pueda encontrarla. No puedo volver a fracasar. No puedo dejarla morir. Más tarde. Después de esto ya podéis dejarme una hora de desfarmeo yo solo ahí pegándome, te lo digo, eh. Hay un nuevo punto de descanso disponible. Que se supongo que será esto de aquí al lado, ¿no? Otra panda de oro es que busca labrarse una reputación en Puerto Gris. Pues buena suerte. Y de suerte nada, basta que no quie nagakabouros. Si vais en serio, os va a hacer falta armamento. Con eso puedo echaros un cable por el precio adecuado, claro. Es mejor gastarlo. En la tumba no servirá de nada. Bueno, pues por fin nos podemos mover. Pero lo vamos a ir dejando por aquí porque la verdad es que la cinemática está en la que nos han explicado un poquito lo de Ari Yasuo. El motivo por el que están aquí y que Gunplan está vivo. La verdad es que se ha esplayado un poquito de más. Así que nada, en el siguiente vídeo veremos cómo continúa, gente. Espero que os haya gustado. Si es así, darle a like, suscribiros si no lo estáis. Y dejarme cualquier comentario o sugerencia que os contestaré como siempre encantado. Un saludo y hasta el siguiente vídeo. Chao.